Yo tengo un amorcito Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de rebón Quien fuera jardinero para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón Es una rosa fresca a la orilla de una gran fuente En su pétalo resalta con el brillo que da el sol Con ella siento todo lo bello Las hadas cantan y mi novia alrededor Con ella siento todo lo bello Las hadas cantan y mi novia alrededor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de rebón Quien fuera jardinero para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón Yo tengo un amorcito que es toda mi adoración Ella es toda mi vida, es el sueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de rebón Quien fuera jardinero para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón Ay, ay, ay Oh my god Gracias por ver el video